Buenas tardes, mi nombre es Libardo Naranjo, en el día de hoy le presentaré cómo se balancea por métodos redos. Aquí se encuentra una ecuación, en el lado, esto se llama reactivos y estos productos. En los reactivos se encuentra el estaño, el oxígeno y el carbono, y en los productos también el carbono, oxígeno y el estaño. Comencemos. Para comenzar el balanceo por métodos redos, primero hay que balancear las cargas de cada elemento. Primero que todo, los oxígenos siempre van a trabajar con menos 2. Ahora pasemos al estaño. Para balancear la carga, miramos que hay dos moléculas de oxígeno y su carga es de menos 2. En total daría menos 4. Para balancearla, necesitaría un más 4 y el estaño en la tabla periódica se encuentra que también trabaja con más 4. En total me da cero. Para los elementos que se encuentran solos, eso se quiere decir que su carga es neutra. Cero. Aquí tenemos una sola molécula de oxígeno y su carga es de menos 2, sería menos 2 por 1, menos 2. Entonces en el carbono necesitaríamos más 2. Y como venía diciendo, los elementos que se encuentran solos, su carga es neutra. Ya. Ahora después de esto pasamos a mirar quiénes fueron los que cambiaron. Miramos que en los lados de los reactivos, el estaño es más 4 y aquí pasó, se redujo a más 0. Entonces, más 4, más 0. Los oxígenos siempre van a estar iguales. El carbono también fue uno de los que cambiaron. O sea, de 0 a más 2. Miremos la diferencia de perdida o de ganancia. El estaño perdió. Su diferencia es de 4, o sea que se redució. Y el carbono ganó 2. O sea que se oxidó. Después de esto, vamos a desplazar la carga, a balancear cada elemento. La diferencia de este año, que es 4, pasan a los carbonos. Y la diferencia de los carbonos, que es más 2, pasan a los estaños. Esto nos indica que estos números nos pueden ayudar para el balanceo de la ecuación. Entonces, de este lado, son más 2. Y del otro lado, son más 2. En los reactivos, en el carbono, son más 4. Y el carbono en los productos, son más 4. Ahora verifiquemos que la ecuación esté balanceada. Pongamos como relleno una regla para diferenciar de ambos lados si se encuentra balanceado. Primero son los metales y después son los que no son metales. Sería el estaño, carbono y oxígeno. Ahora, miremos. En los estaños, hay 2. Y en el otro lado, hay 2. Se ha balanceado el estaño. Miremos que en el oxígeno hay 2 moléculas. Y de este lado, hay un coeficiente de 2. Esto se multiplica. Entonces, en total, hay 4 moléculas de oxígeno. Y de este lado, de igual, hay 4 moléculas de oxígeno. Ahora miremos los carbonos. Aquí miramos que hay 4. Y en el otro lado, también hay 4. Eso quiere decir que la ecuación se encuentra balanceada. Ahora seguiremos con otro ejercicio. Así. y